En esta oportunidad, en Noticeñales les informamos que el pasado sábado 1 de junio, al finalizar la asamblea ordinaria, en las horas de la tarde, todo el domingo y el lunes festivo hasta el mediodía, los representantes, delegados y observadores del grupo de jóvenes participaron en un taller de capacitación. Este espacio, en donde todos compartieron, fue guiado por una persona experta de FENASCOL, quien los orientó en relación a la planeación estratégica para FENASCOL. Fue un momento en donde los jóvenes aportaron según la visión, responsabilidad y objetivos de la federación. Todo esto para que este grupo de jóvenes se integre con la federación y el mejoramiento tanto del CNJS como de FENASCOL. Los dejo con algunos videos e imágenes de esos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...